Chicos, hoy vamos a hablar sobre iCloud, sobre el espacio que probablemente tengáis lleno, así que te voy a ayudar con dos sencillas cosas que vamos a hacer. Ya verás que va a ser súper, súper fácil. Y es que muy probablemente hayas llegado a este vídeo porque tienes el espacio de iCloud lleno y te está diciendo siempre error al respaldar, error al subir fotos, etcétera, etcétera. En este vídeo te voy a ayudar un poco a que tu espacio de iCloud se vacíe un poquito, vamos ya, porque es muy sencillo. Lo primero que tendremos que hacer es analizar qué es el causante de nuestro problema, ¿vale? Simplemente nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a nuestro nombre arriba y vamos a darle en iCloud en gestionar almacenamiento, ¿vale? Aquí ya podemos ver un poquito cómo está distribuido nuestro espacio de iCloud. Como veis, en mi caso me sobra muchísimo espacio y es que tengo un truco fundamental, ¿vale? Os lo voy a decir ahora, antes de nada, analizad muy bien estas cosas, ¿vale? Tengo que decir que lo que más espacio nos va a ocupar en nuestro dispositivo, en nuestro iCloud, en este caso, será nuestras fotos y nuestros respaldos, es decir, nuestras copias de seguridad. Así que estas dos cosas son en las que nos vamos a centrar. Como veis, yo tengo las demás cosas casi todas activadas y como veis, apenas me ocupa espacio. Así que si no queréis pagar, porque también es una alternativa, y en este caso, en este canal, siempre damos alternativas gratuitas, nunca de pago, pues vamos a verlo. ¿Cómo lo hago yo? Esta es mi experiencia, por supuesto. Si queréis pagar, es muy sencillo. Pagáis al mes y tenéis un montón de espacio en iCloud. Y es que, para empezar, una de las cosas que nos ocupa muchísimo espacio es el respaldo, la copia de seguridad que puede que se llene ya sola por completo nuestro espacio de iCloud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es borrar nuestro respaldo, nuestra copia de seguridad en iCloud. Y lo que vamos a hacer es hacer esta copia de seguridad, la misma exactamente igual en iTunes en nuestro ordenador. Es decir, ahora, en vez de estar almacenada en iCloud, va a estar en nuestro ordenador, va a estar físicamente allí. Y esto nos va a ahorrar muchísimo espacio y, además, es totalmente gratuita y, además, es totalmente funcional. Ya que en iTunes hay una opción muy sencillita que vamos a activar y, en vez de hacer copia de seguridad en iCloud, vamos a hacerla en nuestro ordenador. Así que, este tip es fundamental para, bueno, solucionar un poco este problema. Y la segunda cosa, algo que probablemente tengas lleno el espacio por esto y es las fotos, ¿vale? Las fotos es algo fundamental que, en este caso, yo tampoco tengo en iCloud y, simplemente, como veis, nos vamos a iCloud. Si tenemos activadas nuestras fotos, le damos a desactivar y eliminar. Y, después, en los ajustes, si nos vamos un poquito para aquí abajo, en fotos, vamos a quitar tanto fotos en iCloud como mis fotos en stream, ¿vale? Algunos compartidos también lo podemos quitar, aunque ya no ocupa tanto espacio en iCloud. Las dos primeras opciones fundamentales. Pero, antes de hacer esto, ¿dónde vamos a guardar nuestras fotos? Pues yo lo que hago es guardarlas en Google Fotos, ¿vale? Puede sonar un poco raro, pero Google Fotos tiene una nube totalmente gratuita, con espacio ilimitado para guardar todas nuestras fotos y, además, se sincroniza con nuestra web. Es decir, a través de Google Chrome vamos a entrar en Google Fotos y van a seguir estando ahí nuestras fotos. Ya os digo, ilimitado, gratuito y, además, accesible tanto en web como en nuestro móvil. Esta es la alternativa que tengo yo, muy, muy sencilla y, además, totalmente gratis, chicos. La verdad que es muy sencillo. Poquito a poco se van a ir, bueno, pues subiendo las fotos a Google Fotos. Y lo único que tenemos que tener es paciencia porque te ando un poquito si es la primera vez que estamos ejecutando la aplicación. Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Estas son las dos alternativas que yo utilizo y que a mí me funcionan, como ya habéis visto, en mi iCloud para no tenerlo lleno siempre. Nos vemos, chicos. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, que siempre, siempre las leo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!